Hola, yo soy Lucía y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video un poco más personal y diferente a lo que suelo hacer. Esta vez quería abrir mi corazón y mi vida con ustedes porque siento que el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que ha afectado y sigue afectando al día de hoy a muchas personas. Hoy quiero hablarles acerca de mi historia con el bullying. Entonces, cuando las personas de Pulseras Azules se comunicaron conmigo, yo dije, este es el momento ideal para compartir mi historia y para brindarles un poco de luz y de esperanza y sobre todo de apoyo a las personas que están pasando por un mal momento. Entonces quería grabar un video que de verdad los ayudara a sentirse mejor y que sepan que no es culpa de ustedes ser como son, que está perfecto que sean como son y que tienen que quererse muchísimo ustedes mismos y que lo que les está pasando ahora no los define como persona, no los hace menos importantes, no los hace menos lindos, menos valiosos, menos inteligentes, los hace ser ustedes y eso está bien. El motivo principal por el que yo sufrí bullying, por el que me hostigaron o me acosaron desde chica fue porque yo nací con un ojo desviado. Es algo que yo no podía cambiar así de un momento para el otro, que en un principio no tenía solución más que esperar hasta los 9 años a ver si con ejercicio si de eso mi ojo llegaba a algún punto a volverse al punto normal donde debería estar. Yo uso lentes desde muy chiquita, yo tuve un problema en el parto y bueno, nací con esta condición, vamos a decirla, en la que mi ojo estaba desviado hacia este lugar. Solamente mi ojo izquierdo estaba desviado y el derecho tenía la posición normal. Vamos a decir con... nada. Básicamente estaba donde tenía que estar y el ojo izquierdo básicamente estaba donde no debía estar. Y bueno, eso generó que desde muy chiquita la gente me dijera cosas como primero cuatro ojos, luego me decían visca, luego me decían fea, luego me decían tuerta y luego lo que más me acuerdo y una de las cosas que más me marcó y me dolió fue que al momento de estar hablando en... no sé, estaba en la escuela, creo que en segundo o en tercero de escuela y estaba hablando con un compañero o una compañera y en un momento se para en mí y se para no me puedo concentrar porque no sé si me estás hablando a mí o estás hablando con ella porque tu ojo está apuntando a otro lado y este ojo sí me mira a mí. Entonces era como... ok, está bien, entiendo que sea incómodo pero yo no lo puedo controlar. No es algo que yo le diga a mi ojo, por favor, mira hacia adelante, tenés que estar apuntando la dirección correcta. No era algo que yo podía cambiar, entonces me hacía sentir súper mal, súper fea, demasiado diferente a los demás y la gente empezaba a tratarme diferente porque quizás era un comentario sin motivos o sin ánimo a ofender pero me hacía sentir mal igual. Los niños pueden llegar a ser muy crueles y no se dan cuenta de que son crueles. El bullying es algo real, es algo que existe desde hace muchos, pero muchos años y creo que si bien al día de hoy es algo que se le está dando un poco más de visibilidad nos falta muchísimo y nos falta entender que es un problema que existe y que no está bien que siga pasando. Desde chiquita más de una vez me dijeron que era fea por usar lentes y yo odiaba usar los lentes los escondía, los perdía, perdía... bueno una vez sí los perdí en serio pero no era algo con lo que yo me sintiera cómoda, yo pensaba los lentes me hacen ver fea, yo no quiero ser así y no era algo que yo pudiese solucionar porque lo que yo tengo en la vista y lo que yo tenía en la vista no era algo que se pudiese solucionar al menos no por el momento. Pasaron los años, yo llegué a quinto de escuela y el médico oculista que me estaba atendiendo junto con todo su equipo tuvieron una junta, revisaron mi expediente entonces se juntaron y decidieron que me iban a operar pero le explicaron a mi madre que la operación iba, si bien no iba a tener un riesgo más allá de que me iban a dar anestesia general que eso ya es peligroso de por sí no iba a suponer ningún riesgo pero que iba a mejorar mi calidad de vida y acá es cuando uno piensa, ok, vas a ver mejor no, lo que ellos le llamaban calidad de vida era que la gente no se iba a burlar de mí que en un futuro no me iba a costar encontrar trabajo que me iba a ver como una persona normal y los médicos dijeron eso entonces, ¿cómo te haces sentir a vos de 11 años que alguien diga que ibas a ser normal? Cuestión, como yo era menor de edad mis padres decidieron que sí, que me iban a operar la operación salió muy bien tenía un grupo de profesionales en salud pública que se portaron de maravilla conmigo por desgracia no quedó perfecto creo que hay un par de fotos en las que se ve voy a intentar buscarlas que mi ojo, si bien quedó más centrado no quedó completamente en el centro y con los años empezó a desgastar el lugar en el que debía estar y comenzó a empeorar un poquito pero era una relación en comparación a como estaba antes quedó bien otra cosa que quiero contarles luego de la operación me di cuenta de qué personas valían la pena y quiénes no eso pasa cuando estás enfermo o cuando te encontrás en una situación difícil o perdés a alguien que querés mucho en los peores momentos te das cuenta quiénes realmente son tus amigos y quiénes no y ese fue un año importante para mí porque me di cuenta de qué personas sí valían la pena y qué personas que por ahí nunca se habían preocupado por mí inclusive se habían burlado de mí al momento de la operación cambiaron completamente su forma de ser y fue como un clic para muchas personas en mi entorno esa primera operación fue bueno haberla hecho no solo para mí sino para que la gente que estaba a mi alrededor se diera cuenta de la importancia de las palabras las palabras pueden sanar pero te pueden destruir también entonces hay que hablar y ser conscientes de lo que hablamos y las cosas que decimos a las personas que se las decimos pasaron los años empecé al liceo muchas de las personas que conocí en la escuela que había mantenido durante 6 u 8 años desaparecieron de mi vida durante la época del liceo me empezaron a juzgar por mi físico y por las cosas que me gustaban y creo que después de tantos años de que la gente dijera que era fea que era cuatro ojos o lo que fuera me empezó a importar más que me discriminaran por mis gustos y por lo que a mí me hacía feliz que por mi físico o sea como que el físico llegó a un punto en mi vida en el que lo cerré e ignoré y dije ok si está bien la gente se burlaba de mí porque mido 1 metro 50 y siempre me di 1 metro 50 desde que estoy como no sé en primero del liceo nunca crecí tengo esta altura desde hace años y está bien lo entiendo soy bajita pero eso no te da el derecho de decirme que soy petisa que soy un chichón de piso o lo que sea porque me hace sentir mal porque mi altura es algo que yo no puedo controlar es algo que no quiero cambiar de mí porque me gusta medir 1 metro 50 en el liceo la peor etapa fue como segundo o tercero del liceo donde teníamos un compañero que era muy malo era malvado tenía muchos problemas con su familia pero eso nunca justifica los problemas de uno nunca pueden justificar que vos trates mal a otras personas esta persona ¿se acuerdan de Patito Feo? esa serie muy tonta y estaba Patito Feo que era una chica que siempre usaba trencitas y se vestía media rara y diferente y usaba lentes y no me acuerdo si usaba aparatos también una serie argentina básicamente la gente comenzó a llamarme Patito Feo y yo tenía como 14 o 15 años y me empecé a dar cuenta de que había gente que no estaba bien que me llamara así entonces mi primera cosa fue no aislarme sino intentar ignorar las palabras que me decían llevaba 6 u 8 años ignorando que la gente me dijera 4 ojos y que no me dejara jugar al manchado porque usaba lentes y luego en el liceo tuve que ignorar a gente que me decía que los Jonas Brothers nunca iban a llegar a Uruguay y que la música que yo escuchaba era horrible y que era fea y que nunca iba a estar con un chico porque no era linda porque era muy bajita o porque no tenía el cuerpo que se suponía que debía tener o porque sufría mucho de acné y tenía el pelo graso o lo que fuera y fueron generando un montón de inseguridades en mí que al día de hoy ya no las tengo entonces salí de un tipo de pesadilla la superé y pasé a otro tipo de pesadilla y no sé lo mejor que puedo decirles es que siempre va a haber alguien que te diga cosas feas hasta que te empiezas a rodear de la gente que vale la pena no fue hasta cuarto de liceo que yo venía de un grupo de amigos bastante numeroso con chicas con chicos ese grupo de amigos lo tuve como por 6 u 8 años cuando me mudé de barrio y los conocí y no les guardo ningún rencor y este no es un video para hablar mal de nadie en lo absoluto sino que simplemente era gente que no tenía los mismos ideales que yo y no tenía los mismos gustos que yo entonces muchas veces chocábamos ustedes son dueños de su propia vida y pueden tomar sus propias decisiones y eso está bien tienen que sentirse cómodos con quienes son ustedes y con las cosas que están haciendo no dejen que nadie pero nadie los haga sentir inferiores y si eso está pasando háblenlo con alguien con un profesor con una profesora con la maestra con maestro con quien sea háblenlo con su familia la familia yo sé que muchas veces puede ser difícil de tratar y difícil de exceder a ellas pero son familia y la familia siempre está sea más difícil o menos difícil hablar con la familia siempre está y si no busquen ayuda con un psicólogo busquen ayuda en redes sociales júntanse con gente que les aporte y acá viene mi rayo de luz una vez terminado el ciclo básico del liceo o sea hice primero segundo y tercero en el mismo liceo juntándome siempre con la misma gente y sintiéndome mal porque realmente me sentía mal si bien yo siempre fui una persona que no dice las cosas cuando está mal o bueno en realidad no solía decir las cosas cuando estaba mal o cuando algo me parecía injusto simplemente lo guardaba para mí y aguantaba y eso está mal no lo hagan en cuarto de liceo deciden realizarme una segunda operación en los ojos y parece que todo este video habla de mí de mis ojos pero es que es lo que definió que yo sé a quién soy hoy en día las cosas que mis ojos me hicieron pasar y no sé la realidad que me hizo ver es gracias a las operaciones así que no puedo decirles otra cosa en cuarto de liceo a mitad de año el 5 de junio me realizan la segunda operación en mi ojo otra vez era por estética porque no había quedado perfecta y creo que eso es lo que más me duele el hecho de intentar buscar la perfección en algo en mi ojo ¿entendés? o sea una parte de mí estaba dividida entre mi prima que en ese entonces fue un gran apoyo para mí otra parte estaba dividida en mi grupo de amigos del barrio y otra parte de mí estaba dividida en gente de las redes sociales que no conocía de nada que hablaba por MSN y otra pequeña parte estaba en los desconocidos que eran parte de mi clase en Lucía, Gonzalo Micaela, Diego que en ese entonces eran casi desconocidos porque hacía tan solo 3-4 meses que estábamos compartiendo clases nomás no eran mis amigos me conocían de muy poco esta gente que yo no conocía de nada en cuestión de una semana se convirtió en lo más importante de mi vida cuestión yo ya estaba más grande ya sabía que las cosas con mi grupo de amigas del barrio no estaban del todo bien yo ya no me sentía cómoda en ese grupo sabía que había cosas y valores que ellas tenían que yo no compartía y valores que yo tenía que ellas no compartían conmigo y está bien porque cada persona es diferente la idea es que si vas a estar en un grupo de personas que supuestamente te quieren y vos querés supuestamente te sientas querida y sientas cariño por ellas y yo no sentí eso cuando después de mi operación de haber estado 3 días internada ninguna me fue a visitar al hospital cuando volví a mi casa estuve dos semanas en cama y apenas pasaron a visitarme dos personas del grupo de 8 que éramos o una proporción así y pasaron como 5 minutos y se fueron y dijeron bueno estás bien me alegro y se fueron y me acuerdo que mi familia estaba muy indignada y me dijo ¿esos son tus amigos? cuestión que para este entonces para la segunda operación yo llevo a mi casa tenía mucho dolor en el ojo me acuerdo que estaba haciendo reposo porque ni siquiera podía ir al liceo estuve como un mes y medio sin poder hacer educación física sin poder hacer gimnasia que era una de las materias del liceo y recuerdo que los chiquilines mis amigos que el día de hoy son mis amigos hablaron conmigo y me dijeron si podían venir a visitarme y recuerdo que me visitaron unos días antes de mi cumpleaños y luego volvieron a visitarme el día de mi cumpleaños mis amigos vinieron y pasamos genial era un montón de gente que estaba ahí porque quería estar ahí no estaba por un compromiso no había ido a visitarme porque era lo que se tenía que hacer habían ido porque querían la segunda operación me generó dos cosas me generó la primera darme cuenta de quienes valían la pena y quienes no fue un punto de inflexión en mi vida ay dios es que no puedo parar de llorar es horrible quizás no valió la pena intentar ser perfecta porque la gente se va a seguir enojando tenga el ojo desviado o no tenga el ojo desviado la gente se va a seguir enojando conmigo o no le va a gustar mi forma de ser simplemente por el hecho de como soy y por otro lado me hizo pensar pero esta misma gente que las conozco hace un par de meses están acá porque quieren estar acá y les gusta como soy y no les importa y no les importa si tengo el ojo desviado más o menos o si escucho a los Jonas Brothers o a Demi Lovato y soy mega fan a lo que quiero llegar es que la vida nos va a golpear varias veces en reiteradas ocasiones y depende muchas veces de nosotros y de la gente que tenemos alrededor que caigamos o que sigamos adelante con la cabeza en alto no se dejen abatir no dejen que las cosas que les dicen personas terribles que no son felices con su vida los afecten porque lo que las personas opinan de ustedes no los define así como yo no la pasé muy bien en mi adolescencia eso formó mi carácter de hoy en día yo no soy la misma persona que era en cuarto de liceo y mucho menos soy la misma persona que era en quinto de escuela que si bien las operaciones estéticamente yo me veo diferente me veo normal pero las cosas que yo hago siempre fui juzgada por las cosas que yo hacía porque me gustaba música diferente o porque nunca había besado a un chico ni siquiera cuando tenía 15 años no intentes ser perfecto simplemente tenés que ser vos mismo y encontrar un grupo de apoyo un grupo de gente que te quiera por como sos que tenga los mismos ideales que vos que crea las mismas cosas que tenga la misma pasión por jugar al lol por no sé ver o leer anime o lo que sea tenés que ser vos mismo y encontrarte con gente que tenga los mismos gustos y las mismas pasiones y bueno ahora quiero hablarles acerca de Pulseras Azules es una ONG que tiene página en Facebook y tiene una página también un perfil en Instagram al cual ustedes pueden acceder de forma muy fácil si necesitan hablar con alguien o si necesitan ayuda o si creen que alguien la está pasando mal y quieren brindarle apoyo o ayuda y no saben cómo hacerlo estas personas es gente capacitada es gente que pasó por situaciones similares y que está ahí para ayudarlas es gratis y está al alcance de un click de entrar a Instagram o a Facebook así que no duden en buscar ayuda es muy importante no solamente rodearse de las personas correctas sino también pedir ayuda está bueno que pidan ayuda que lo hablen con alguien no se encierren en ustedes mismos no dejen que ese sentimiento de ser inferiores o de conformidad con ustedes mismos lo sabrá hace por mucho tiempo tienen que dejarlo salir y entender que ustedes son únicos y que está bien ser diferente y que está buenísimo ser diferente y bueno espero haber sido clara tienen abajo las redes sociales de pulseras azules mis redes sociales también por si quieren hablar comentar alguna vivencia si les gustan este tipo de videos o quieren que siga compartiendo un poco más de mi vida solamente tienen que pedirlo y vamos a hacer lo posible para seguir compartiendo recuerden que yo subo videos cada 5 días que no están solos y que los quiero bye bye